Señor agente fiscal de turno, tengo el agrado de distinguir a usted con el debido respeto y con el objeto de poner a conocimiento que la Junta Municipal de la Ciudad de Corugatía de la Asociación de Díaz de Hoy ha manifestado la preocupación por la calidad de infectados por el COVID-19. Por tal motivo solicito el control de prevención para evitar la aglomeración de personas, asimismo el cumplimiento del decreto presidencial. Espero contar con su colaboración, que de esta manera se estará evitando la propagación del virus. Víctor Gómez Parra, presidente de la Junta Municipal. Una nota ya entregada en mesa de entrada, señor fiscal, y queremos el acompañamiento de usted a fin de concienciar, a fin de hacerle responsable a otras personas que se aglomeran a diario en la plaza o en otros lugares. Bueno, respecto a la nota, agradezco a la Junta Municipal por su preocupación y ahora quiero dirigirme a los pobladores de la Ciudad de Corugatía. En este momento esta unidad fiscal está de turno y ya las otras unidades fiscales durante su turno estuvieron realizando intensos controles justamente para evitar que las personas se aglomeren y a partir de la fecha estaremos nosotros haciendo también esos controles pertinentes en los lugares donde la gente concurre para poder revisar el cumplimiento de las normativas emitidas del Ministerio de Salud. En caso de que encontremos lugares donde haya gente con aglomeración, vamos a tener que actuar y proceder a abrir una causa penal por transgresión, en este caso a la Ley 716, cuarentena sanitaria. Y sabemos también de que el día lunes se endurecen las restricciones y es importante que la población se quede en su casa y que no estén realizando esas actividades físicas que no estén autorizadas dentro del decreto respectivo. Yo quiero hacer un llamado, un pedido especial a los pobladores de la Ciudad de Corugatía que respeten ese decreto que va a estar en vigencia a partir del día lunes y que sean conscientes de que estamos en una etapa difícil y que se nos pide, ¿verdad?, del Ministerio de Salud colaborar en este momento ya también desde la Junta Municipal manifiestan esa preocupación de que efectivamente aumentan los números de casos por falta de colaboración de los pobladores de esta ciudad. Ahora, doctor, en cuanto a la circulación de personas, ¿cómo va a ser? ¿La policía va a estar en la calle? Y se tiene que cumplir las disposiciones que se encuentran dentro del decreto que la gente tiene que enterarse de su contenido hay restricciones de actividades, hay restricciones para andar por la calle de tal manera que se evite más que nada la exposición de las personas a la transmisión de la enfermedad y el Ministerio Público, en realidad, su función no es la de realizar prevenciones pero sí podemos colaborar con la policía para poder realizar esos controles podemos dar nuestra colaboración, pero al fin y al cabo nuestra tarea va a ser iniciar causa penal en contra de las personas que no respeten la cuarentena sanitaria pero el control de prevención en la calle debe ser exclusivamente de la policía pero sí podemos nosotros con ayudar la tarea Que no dure, la gente ha denunciado bastante si hay grupos de gente aglomerado, ya sea en la cancha de volei en la cancha de piquis, son cuestiones claves y que pueden llamar a la policía o acá a lo mejor algún número en la fiscalía denunciar, para evitar ese es el objetivo ¿Señor Público, hasta qué día usted está de turno? Hasta el día martes a las 7 de la mañana hasta el día martes Sí, y luego ingresa el fiscal Juan Daniel para continuar con la tarea durante toda la Semana Santa Entonces, en un momento dado tenemos que venir al revés con todo el diseño fiscal del turno Marta en medio día Sí, para poder exponernos a disposición ¿verdad? Llevarnos todos, defendemos todos uno de los logros Por mi parte, yo creo que pasa por una cuestión de conciencia Sí Los controles se hacen porque la gente no cumple Si la gente cumpliera su deber de ciudadano fiel a las normativas ni el Ministerio Público ni la Policía tendría necesidad de salir a la calle por eso yo llamo a la conciencia a la gente Muchas veces obedecemos la norma por miedo al castigo ¿verdad? Y no debe ser así Tenemos que ser conscientes de todo y cumplir la norma por una cuestión de convicción y por conveniencia, ¿verdad? En este caso, por una cuestión de salud Buenos días Justamente yo le acompaño acá al presidente con el asesor jurídico para traer la nota hoy que resuelve en el pleno justamente para traer notas acá a las fiscalías, al comisario y otras entes estatales es encargado a lo mejor de evitar aglomeraciones Presidente, ¿fueron recibidos por el fiscal Lucrecio Cabrera? ¿Quién está de turno? ¿Es así? Muy buenos días, Luis Asimismo, compañeros Nosotros hoy en día por disposición de los compañeros de la Junta tratamos la situación actual de Curvo Actuil en referencia a la propagación de la enfermedad COVID y nos preocupa el aumento que está por la ciudad muchísimas enfermedades el hospital ya estaba arrastrado y nos preocupa entonces acudimos acá a la fiscalía a la comisaría para poder hacer los controles pertinentes en cuanto al cumplimiento del nuevo decreto que va a regir desde mañana y llamar a la conciencia de la gente para que nos salgamos de nuestras casas y si es que vamos a salir teniendo el protocolo sanitario en fin de cuidarnos y cuidar a nuestra familia es muy importante porque sabemos cómo está el país no solamente acá en Curvo Actuil y la falta de medicamentos en todas partes Entonces la gente puede denunciar también si hay aglomeración por los barrios Así mismo es vamos a estar organizándonos creando un grupo de WhatsApp para poder denunciar las aglomeraciones a fin de evitar la propagación de la enfermedad de COVID-19 Gracias, consejero Víctor Gómez para presidente de la Junta Municipal Gracias a usted, Luis Muy bien